Ser familias ejemplares, donde otros vean un testimonio de vida cristiana. Fragmento Reflexión Manual Minutos de Amor, Julio 26 de 2018. Celebramos hoy la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María, abuelitos de Jesús, personas de profunda fe y confianza en Dios nuestro Señor. Educaron a su hija, preparándola para su misión, presentándola en el templo, entregándola al Señor. El año 1487, el Papa Sixto IV introdujo sus nombres en el santoral. La fiesta fue instituida por el Papa Gregorio XIII en el año 1584. Reflexionemos entonces ahora sobre la frase que nos ocupa, meditando y como María, guardando todo en nuestro corazón. De nuestros abuelitos aprendimos la tradición de nuestra fe, el amor a la Santa Misa, el Santo Rosario. Descubramos su valor y sabiduría, aprendiendo de ellos y con ellos, volviendo a los valores fundamentales. No necesitamos casas, sino hogares. Pero, ¿cómo podemos conseguir esto en el mundo de hoy? Descubramoslo. Primero, creando momentos de oración familiar. Pues, familia que reza unida, permanece unida. La oración nos une y pacifica, permitiéndonos poner nuestros problemas familiares en las manos de Dios Todopoderoso, comprendiendo que solo Dios nos sostiene, bien lo dice la canción, es que tu amor me sostiene, no hay duda, sé que es así. Segundo, respetar a los mayores. Respetar la autoridad y dignidad de los mayores, comprendiéndolos, escuchándolos, saber que cada uno en la familia tiene una misión, y es muy importante. Pero sobre todo, los abuelitos, en torno a quienes deben haber una dinámica familiar, sana, santa, pero sobre todo, llena de paz y armonía. Tercero, creando iglesias domésticas, viviendo los valores cristianos en casa, haciendo obras de caridad, primero con quienes nos rodean. Jóvenes, acompañen a sus abuelitos, compartan con ellos, respetándolos, amándolos y valorándolos, pues son un gran tesoro divino. Oración, Señor, por intercesión de los santos Joaquín y Ana, bendice a nuestros abuelos. Ayúdanos a acompañarlos, respetarlos y amarlos, aprendiendo de ellos, recibiendo su amor. Santos Joaquín y Ana, protejan y bendigan a nuestros abuelitos. Tesoro divino del cielo. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón.